Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de los ascensos nacionales. Cuniburo es el primer equipo ascendido para la Liga Pro Serie A 2025. Cuniburo Fútbol Club jugará en la Liga Pro Serie A por primera vez en la historia. Cuniburo suma 60 puntos siendo inalcanzable para el resto y sabiendo que Independiente Junior no puede ascender al ser filial de Independiente del Valle. Este domingo Cuniburo conoció su pase luego de la derrota de Guayaquil City por 2-0 contra San Antonio en un duelo pendiente de la fecha 28. Y con tres jornadas por disputar ya no podrán alcanzar al líder absoluto de esta temporada. De esta forma el club jugará por primera vez en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. Cuniburo será el sexto equipo de Pichincha que en el 2025 jugará en la Serie A, confirmando la supremacía de esta provincia en la primera división de Ecuador. Este año están participando AUCAS, Cumbaya, El Nacional, Independiente del Valle, Liga de Quito y Universidad Católica. De estos seis equipos, Cumbaya es el único que está comprometido con el descenso. Si Cumbaya no desciende, serían siete clubes de Pichincha en la Liga Pro 2025. Para Cuniburo, esta será su primera participación en la Serie A, equipo que fue fundado en 1992 y está afiliado a la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha. Tras un largo camino en el fútbol amateur y de segunda categoría, logró el ascenso a la Serie B en el 2022. Su localía la ejercen en el Estadio Olímpico Atahualpa y su actual entrenador es el argentino Juan Grabowski. Por ahora falta definir al segundo para el ascenso. Independiente Junior es el segundo en la tabla con 56 puntos, pero al ser filial de Independiente del Valle, no puede lograr el ascenso, aunque sigue en carrera por el título. El otro cupo para el ascenso lo disputarán entre Manta, que tiene 54 puntos, y Guayaquil City, que tiene 50 puntos. En quinto lugar se encuentra 9 de Octubre, que ya no tiene posibilidades de jugar en la Serie A 2025. Espero que este video les haya gustado, no se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad.